Se ha otorgado la palabra a la asamblevista Adriana García para que, ante el Pleno, exponga el objetivo de su propuesta de cambio del orden del día. Buenos días, queridos, estimada Presidenta, queridos legisladores. Gracias por otorgarme ser representante en este momento de todos los ecuatorianos que estamos necesitando, que los casos de juicios políticos no queden en la impunidad. El 19 de diciembre fue un día histórico para todos. Con 107 votos se decidió aprobar una ley de eficiencia económica. Esta ley demostró que nosotros no estamos viendo banderas políticas, estamos viendo por el bien de la ciudadanía, ese bien de todos los ecuatorianos por el cual confiaron en su momento su voto. Se convirtió en su momento en un número más alto en relación con el apoyo que no tenía el gobierno en este proceso legislativo con gobernabilidad. Hemos apoyado al gobierno y de esa forma, de manera transparente, honesta, queremos que también se han tratado cada uno de los casos. Estamos dando muestras claras de que hemos querido cambiar lo que realmente ha venido pasando en la Asamblea. En años anteriores y la última Asamblea tuvo una credibilidad no mayor al 4%. Hoy, con criterios firmes y con un debate con altura, hemos podido llegar a unos acuerdos positivos siempre pensando en el bien común, que es el beneficio de los ecuatorianos. Esas muestras que hemos estado dando, también queremos que no solamente queden en leyes y que nosotros tengamos que aprobar, queremos también que se convierta en un proceso de no impunidad. En todas las intervenciones que nosotros hemos podido escuchar, estamos conscientes y hemos coincidido en el criterio que el gobierno anterior terminó siendo un gobierno, como todos decían, un gobierno nefasto. Pero el gobierno nefasto no solamente lo hace el presidente y el vicepresidente. Tiene un minuto, señora legisladora. El gobierno también lo hacen los ex ministros que también estuvieron acá. Por ese motivo, yo estoy emocionando que traigamos nuevamente aquí al pleno para que aquí se pueda resolver los casos y no queden impunidad del ex ministro de Transporte, Darío Herrera. Por motivo de que la ciudad entera, no solamente de Manaví, que le duele específicamente los accidentes en vías, sino también todos los ecuatorianos, porque este señor no cumplió con lo que correspondía al ministerio que fue encargado. Si los ecuatorianos confiamos en personas que tienen la competencia, deberían de dar resultados positivos. Casos contrarios, deberían de dejar el cargo. Esta asamblea tiene que demostrar que nosotros podemos también fiscalizar con honestidad y transparencia para que los casos del señor Darío Herrera no queden en impunidad. Gracias, señora Presidenta.